El objetivo principal del curso es proporcionar una visión general y al mismo tiempo detallada del procesamiento del lenguaje natural y cómo han irrumpido los grandes modelos del lenguaje y se han dado a conocer en este caso en la sociedad desde hace un año y medio. Presentarlo principalmente por cómo puede transformar en este caso o está transformando la sociedad y los distintos sectores. Vamos a tratar una introducción de lo que son los grandes modelos del lenguaje junto con lo que son también las humanidades digitales para posteriormente empezar con una serie de líneas embricadas en lo que son las aplicaciones reales que tienen en la sociedad estos grandes modelos del lenguaje basados en inteligencia artificial. Posteriormente trataremos también temas cruciales como son los temas de ética y el tratamiento de secos en estas herramientas para poderlos plantear a una sociedad más justa e igualitaria. Responsable de los máximos exponentes en cuanto a centros de investigación en inteligencia artificial centrada en procesamiento del lenguaje natural, como es el centro CIS de la Universidad del País Vasco, el CITIUS de la Universidad de Santiago y la Universidad de CENIC de la Universidad de Alicante. Asimismo también con el FEATIF de la Universidad de Jaén. Por otra parte también se contempla una dimensión empresarial, una responsable de Microsoft, Elena González Blanco, que participará también en el curso. El perfil del estudiante, por supuesto, es aquellos alumnos que están en últimos cursos de Ingeniería, sobre todo Ingeniería Informática, pero también nos interesan alumnos de Humanidades, porque hay que tener en cuenta que el curso está centrado en Humanidades Digitales. También a la sociedad en general, ya que se trata de un tema totalmente de actualidad. ¡Gracias!